Ahí me metí en el ambiente, de los billetes para progresar Ya me empezaba el dinero, de los ángeles, de los ángeles, de los ángeles, de los ángeles Pero nunca por tu perro, si miras de hueso, la piel a morder En un secuestro estrés, con mis hijas de rey A mi familia expresa, con este pendejo, a quererlo con él Y a pesar yo también, pa' podérmelo comer Y aunque me tenen respeto, sabían que completo no iban a poder Mándome el padre con él, ese don ya va a cobrar Y te da una vez a un cuello, pero a ese perro lo voy a amar Llega tapando la puerta, el agua clara no está Ya me tenía la respuesta y contra la mesa me vino a tapar Y lo que me hizo sonar, pero no me loco más Me contestó en el requinte, sus fríquices fueron mi vida Música 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 ¡Gracias!